En las redes sociales, circulan varias imágenes y un video en donde presuntamente aparece un narcocampamento encallado en la sierra, propiedad del reciente cartel del narcotráfico sinaloense, denominado La Mochumera. Grupo que hizo su aparición a principios de este año. El video y las imágenes fueron difundidas por la página web México Informado, que describe, que el hijo de Beltrán le iba. Tito Beltrán aparece de espaldas en una de las imágenes. Desde abril de este año, los medios de comunicación han atribuido al menos dos vertederos de cadáveres en Los Mochis, la ciudad más grande del municipio de Ahome, a un grupo que se autodenomina La Mochumera. Los orígenes y las lealtades del grupo siguen sin estar claros, pero la escalada de violencia en el Estado indica que un nuevo reto a los mazatlecos, la actual organización en Ahome, está en marcha. De acuerdo con informes de los medios de comunicación social, La Mochumera es un vestigio de la antigua organización de los Beltrán le iba, un cartel con base en Sinaloa, de la que se separó en el año 2009. El grupo, al parecer, ha estado luchando contra los mazatlecos, otro remanente de la organización de los Beltrán le iba, que arrebató el control de algunas partes del norte de Sinaloa en el último año. En 2012, los mazatlecos surgieron como un desafío regional a la Federación de Sinaloa en Sinaloa y el grupo opera en algunas de las pocas áreas del Estado que están fuera del control del cartel de Sinaloa. La capacidad de los mazatlecos para contrarrestar al más fuerte de la Federación de Sinaloa ha sido en parte el resultado de su cooperación con la línea y con los Zetas, dos de los principales rivales de la Federación de Sinaloa. Antes de la disolución de la organización de los Beltrán le iba, se aliaron con algunos de los líderes del cartel, incluyendo Alfredo Beltrán le iba. Desde la separación, los Zetas han mantenido una relación de trabajo con muchos de los grupos remanentes, especialmente los mazatlecos, cuyas operaciones en Sinaloa le han permitido a los Zetas hacer incursiones ocasionales en los territorios controlados por el cartel de Sinaloa y ofrecerles acceso a la Sierra Madre Occidental, una región rentable para la producción de drogas ilícitas. Pero la violencia en el municipio de Ahome indica que la mochomera es distinta a los mazatlecos. El 20 de abril, las autoridades descubrieron seis cuerpos en el interior de un vehículo abandonado en Los Mochis, junto con una narcomanta firmada por el Dos Letras, presumiblemente el apodo del líder de la mochomera. El mensaje contenía una amenaza para el jefe de la policía de Ahome, Jesús Carrasco Ruiz, acosándolo de complicidad con los criminales organizados. Posteriormente, el 4 de mayo, las autoridades descubrieron otros seis cuerpos cerca de Los Mochis y otra narcomanta firmada por el Dos Letras. El 9 de mayo de este mismo año, también un grupo de hombres armados en Adolfo Ruiz Cortines, una comunidad en el municipio de Guasave, emboscaron a un convoy que transportaba al jefe de policía de la ciudad de Culiacán por la carretera 15. A la luz de las recientes amenazas contra Carrasco Ruiz y la policía de Ahome, el ataque del pasado 9 de mayo probablemente se puede vincular con los vertederos de cadáveres del 20 de abril y el 4 de mayo. La habilidad para emboscar a un convoy blindado de la policía con un gran número de hombres armados sugiere la participación de un grupo delictivo regional más importante en lugar de una banda local. Por lo tanto, la mochomera podría recibir el apoyo de una organización externa que busca contrarrestar a los mazatlecos. También es posible que el nuevo grupo se haya dividido de los mazatlecos o tal vez es una facción de los mazatlecos que sigue trabajando para defender el territorio del grupo. No se ha podido confirmar si la escalada del conflicto en el norte de Sinaloa es de hecho entre la mochomera y los mazatlecos, tal como se informó. Si la mochomera está alineado con o es una parte de los mazatlecos, la violencia podría ser el resultado de las operaciones defensivas contra un rival, probablemente el cártel de Sinaloa. Si la mochomera está desafiando a los mazatlecos, los Zetas probablemente responderán para garantizar su capacidad de llevar a cabo operaciones en el estado y en la Sierra Madre Occidental y para contrarrestar a la Federación de Sinaloa en el conflicto a nivel nacional contra los cárteles rivales. Gracias por ver el video.